de la mañana y en redes sociales, además de distintos medios de comunicación, se replicaba este encuentro. El líder opositor Leopoldo López y el presidente interino Juan Guaidó unidos luego de la liberación del primero, conversando de la estrategia que venía enseguida, a la cual la denominaron Operación Libertad. Guaidó poco antes había anunciado todo lo que iba a ocurrir durante este día. Las calles de Caracas se llenaron de militares, manifestantes y demás, los cuales exigían la salida de Nicolás Maduro, presidente de la República. Mismo panorama también se daba en Altamira y Miranda, otras localidades de Venezuela. ¡No están arremetiendo los guardias! ¡No estamos haciendo nada! ¡Estamos en cada posición! ¡No están disparando las primógenas! En otra localidad, integrantes del Ministerio de Transporte, en fuego cruzado también con manifestantes. Llegó la guardia. En ciertos puntos, los desmanes, enfrentamientos entre las autoridades de seguridad y el pueblo, se evidenciaban. ¡No están disparando las primógenas! ¡No están disparando las primógenas! Las imágenes de lo que ocurría en el país eran registradas en las distintas redes sociales. La impresión de la situación plasmada por Internet. ¡Le pasaron la etiqueta por encima! ¡Le revesaron por dentro! ¡A un manifestante! ¡A un ciudadano! ¡A un venezolano que cree que podemos hacer más en Venezuela! ¡No están disparando las imágenes! ¡Y los testigos! Las imágenes también fueron captadas desde una de las bases militares denominada La Carlota. en donde los protestantes, en los exteriores de la misma, intentaban ingresar a la fuerza. Logramos entrar a la Carlota. Están tres frentes. Aquí en este frente están dialogando con la guardia. Allá, allá, tumbaron la cerca. No pueden con nosotros, somos demasiados. Ellos son muy pocos. Y las bombas que tienen están vencidas, no tienen impulso, no llegan a nada y se están dialogando todos ellos. De su parte, el embajador de Chile en Venezuela, Roberto Ampuero, por medio de redes sociales, aseguraba que Lilian Tintori y su hija ingresaron como huéspedes a residencia de nuestra misión diplomática en Caracas. Hace minutos se sumó su cónyuge Leopoldo López, que permanece junto a su familia en dicho lugar. Chile reafirma su compromiso con demócratas venezolanos. Pero horas más tarde, el mismo embajador aseguraba por medio del Twitter lo siguiente. Quiero actualizar información. Lilian Tintori y Leopoldo López, de ascendencia española, se trasladaron a la embajada de España. Se trata de una decisión personal, considerando que nuestra embajada ya tenía huéspedes. Sin embargo, casi concluyendo el día, Juan Guaidó volvió a expresarse por redes sociales, en donde aseguraba que volverían a salir a las calles. Hoy, Maduro no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Hoy es un día histórico para el país, pero por su mañana, primero de mayo, continuamos. Continuamos en las calles, en los puntos de concentración que hemos determinado y definido en todo el territorio nacional. A lo largo y ancho de los meses estaremos en las calles. Informó Julio César Saona.